Hola chavales, aquí Ferger, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con la plantilla, ¿vale? quiero comunicar que estoy bueno, pues haciendo el SBC de Roy Costa y por eso no voy a hacer tantos vídeos de plantillas porque es que ahora mismo lo tengo, como veis, he hecho el más barato y el más caro ¿vale? plantilla 86 me queda hacer 5 SBCs que me rondarán las 250.000 monedas pero más adelante van a ser más baratos y con esta cuenta pues solo tengo pocas monedas y bueno también tengo un SBCs de momento oro 3 y ya está y bueno, un momento voy a ver que he vendido ahora mismo las monedas son importantísimas vale venga, voy a enseñar la plantilla la verdad es esto, pero bueno es esta, ¿vale? es una plantilla de 10.000 monedas muy polivalente, muy potente con mucha fuerza en el medio del campo generalmente con mucha fuerza ¿vale? portería carnesis los porteros da igual este lo he puesto me dio 82-900 monedas pues nada, para probar jugadores tapa costa este lateral es que solo he jugado en squad battles con esta plantilla así que voy a decir las sensaciones en squad battles luego en online no sé si van a cambiar o no tapa costa pues bueno es un lateral parece que no pero sí que corre sí que corre y tiene ya os digo es que es una plantilla con mucha fuerza tiene alto en defensa de ataque mide un 82 así que nada más que pedir para un lateral derecho KSL un 88 normal alto 800 monedas repito es súper potente esta plantilla ya veis KSL que esta 10 chicas tiene este central junto a este que aquí no jugaba raid vale porque no tenía suficientes monedas y puse a este chalo va diré vaya mierda no sé qué 1.90 que mide el pavo 1.90 y vale 400 monedas y tiene 72 de ritmo si es que os digo os juro que este defensa de central suplente va genial no hay que son un bronce tan bueno y encima no es ni brillante raid también 1.90 también mide ya veis tiene 69 de ritmo 80 de defensa 80 de físico y alto en defensa evidentemente este más guapo 1.80 pensaba que medía más ahora lo voy a ver no medía un 80 que está muy bien también pero mira pensaba que medía más es que en el campo es muy alto es muy fuerte con unos brazos muy largos con los que pone el cuerpo y no le quiere ese balón y 86 de ritmo mejor que zapacosta pero bueno los dos laterales son bastante buenos flipar con este tío 86 de físico miro en el 83 pero tiene 86 de físico vaya armario que está hecho en el campo este jugador da igual que no lo toque muy bien con ese 63 de pase da igual porque es que me roba un montón de balones en la vida real no sé cómo será pero tiene es del 94 así que es muy joven y tiene alto en defensa así que solo está es tipo que dura pero baratísimo saibet este tú lo ves y dices ¿para qué quiero yo a este? pero te fijas en las estadísticas y dices hostia no estaría mal probarlo alto alto en ataque y defensa unos 75 y estadísticas muy muy intermedias ahí pues normales ¿no? no destacan nada pero tienen unas estadísticas muy muy buenas en todo destacan todo básicamente porque es muy es tipo cante barato no es como cante evidentemente pero vale la pena probarlo este jugador me ha sorprendido a la verdad y al igual que Warpros este jugador no me lo compré porque sí porque era MC básicamente ahora acabo de ver que tiene 84 de pase que está muy bien y me ha marcado tres goles con 66 de tiro y no tres goles normales no sino tres golazos encima uno con la zurda desde fuera de área por la escuadra y ahora veo que es diestro y tiene tres de pierna mala así que no sé flipante Manuel Alancini este jugador ya lo había probado de otros fifas y la verdad es que va bastante bien este año también tiene una carta muy buena pero vale el problema es que vale muy poco entonces si se tocan sobres no es buena la carta pero no vale nada esa es la ventaja para comprarlo evidentemente porque es barato 82 de ritmo 70 de tiro 87 de regate y buen paso también no marca un gol con resistencias pero es que lo importante para este jugador no son los goles sino las jugadas que me ha hecho porque me ha hecho jugadas con mucho peligro y ya empezamos por la delantera Joshua King este ya lo probé pero no no tanto como esta vez he hecho ocho partidos y me ha marcado tres goles y ocho asistencias vale porque ahora veréis que no me ha marcado los goles de este equipo tiene una definición normal me ha fallado algunas son algunas claras pero bueno tengo que decir que no había me ha marcado muchas difíciles así que no hay que quejar y aquí está la estrella Ahmed Musa sigue chetado yo diría que no vale no está tan chetado como el año pasado pero mira en ocho partidos son cegoles y dos asistencias está muy bien vale ahora está por dos mil monás creo porque es el rango mínimo no mira el mínimo es mil bueno pues está por este precio más o menos por unos mil novecientas me ha subido dos mil pero bueno lo que importa son las estadísticas porque el precio está bastante barato y si no pues te puedes poner aquí a Grey o a otros puntas buenos que tiene la Premier League como no y bueno esta es la plantilla de diez mil monedas vale espero que os haya gustado el vídeo si es así si es así dejad vuestro like vuestro comentario y hasta la próxima